Alcón, ¿cuál es el éxito indiscutible de esta larga duración? Tengo una hembra que es curramera, quererla más yo no puedo ya Porque el problema es salir con ella, ya que ella siempre está sin pena Oiga compadre, déme un remedio, pa' ver si arreglo la semilla Para dormirla unos cinco días, pa' ver si al fin la puedo deinar Y entonces me la paso estudiando cómo cantan los cantantes Cómo es que uno tiene que cantar, porque yo soy profesional, pero cada día más y más Música Estudiando, trabajando, ¿yo qué voy a hacer con estar con el ojo pegado sin hacer nada? Yo tengo que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es oro Música Mi papá trompetista, mi hermano trompetista, mi mamá saxofonista Música 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 Hubiera sido un pecado no ser músico. Ahí hacemos un coro, ¿no? A ver. Mejora, ¿no? ¡Ah, sí! Sí, bajé un coro. Hoy te dedico, para el mejor del regón Coro, 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 un, dos, uno Digo yo, tanto que no me quieras, no me prestes favores Y con otro no comparamos, allá hay cariño, ternura, amor Y con otro ambiente, de esa bronzura Porque todo el regón, porque ya es lo que me gané Mamacita linda, lo gasté en un camión A son callejero suena a calle, a son, a huahuancó, a salsa rica Cuando a mi me hablaron de son callejero Sobre todo cuando fuimos a hacer la grabación del cumpleaños de Bogotá Dairos me habló de eso, entonces yo le dije que si me gustaba lo que ellos habían hecho Yo cantaba eso Y la verdad que me gustó mucho el grupo Ya tengo más fuerzas Hay una aspiración como todo artista, es cierto Que quiere una aspiración de grabar, de tocar en buenos escenarios Hundido el mundo de drogas y vicios Sembrado todo con hierbas del mal Así no pude yo evitar, así no pude yo eludir Las tentaciones El que vive en la calle, en la droga Edison Siempre tiene la muerte a la derecha y a la izquierda No pude yo eludir No me merece más la vida No lo pude yo eludir No me merece la vida No me merece Me merece la vida Vamos a tomar más cerrado, solamente eso, cerradito para que él se pueda inspirar. Écheme, es que él no está cerrado. Ya, bueno, por eso, por eso, exacto. Cerradito. Su troga es de una, de una, que me la voy a pintar, pintar. ¿Puedes decir una cosa? Pues eso no tendría nada que ver con esto. Ellos podrían entrar también ahí. Independientemente con tu hermano, yo no ponteo, hermano. Sí, pero si él no tiene acá... Si él no cuenta la vaina, se puede hacer todo. Baja, hey, una vez, una vez. Fonga, bongó, maraca, este, todo, este. Toda la perretería. Ey, otra vez. Va. En este momento la música me sacó de las rumbas, el vicio, el trago. Y lo único que no me ha podido sacar es de las mujeres. Un, dos, tres, cuatro. Soy el rey, de guaguaco. Ay, guasidón y su latino. Aquí le toca la salsa bien divina. Oye, rey, de guaguaco. Para mí significa mucho. Esta orquesta me ha dado la oportunidad de ser como el ave Feni. De salir de la ceniza. Este es un muy buen proyecto. Lo que pasa es que la gente no le ha parado muchas bolas, ¿sí? No hay más. Este es mi bajista predilecto. Yo soy Ezequiel. Soy corista y bajista de orquesta. Soy jamaquino. Suena un disparo. De pronto doy. Alguien ha muerto. No hubo dolor. Al basurero lo llevan. Lo rachan sin compasión. Sus hijos nunca sabrán que su existencia acabó. Y es que de eso me levanté. Con muchas ganas desperté. Me nacieron nuevos bríos. Camina, caminador, no te detengas. Sigue el camino de amor y la decencia. Camina, camina, caminador, no te detengas. Sigue el camino de amor y la decencia. Son callejero significa para mí. Resignificar personas principalmente. Es la voz de la tolerancia. Son callejero es una mina de oro. Es la voz de la fraternidad. Vida. Es la voz de la esquina. Mi última oportunidad como música. La voz del parche. La voz de la calle. Me suena a la gente que quiere triunfar. Que no se arrodilla. La voz que quiere verlos bailar. Un callejero para mí es lo máximo. Yo soy higo del asfalto. Protegido de la noche. Yo tengo por pecho el cielo. Y los prados por colchón. Soy, soy, callejero. Soy, soy. Las calles son mías. Soy, soy, su callejero. Soy, soy. Las calles son mías. El arma del poeta es la palabra. Con ella puede, si quiere, sentar a un valiente en la M del miedo. Romper con una tilde la A de la cárcel. O nunca, nunca decir. Y si es preciso, romper su lápiz antes de escribir Fui. Gracias. 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 Gracias.